Roger Stone, el exasesor de campaña de Donald Trump, fue declarado culpable este viernes, acusado de mentir y obstruir al Congreso en la investigación sobre la trama rusa y en la publicación de correos electrónicos para dañar la candidatura presidencial de la demócrata Hillary Clinton en 2016. Un jurado declaró culpable a Stone de los siete cargos que estaba acusado y por los que podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión. Tras conocer la decisión del jurado sobre Stone, el mandatario estadounidense de inmediato criticó lo que él consideró como un doble rasero de la justicia al comparar los delitos de Stone con el comportamiento de Hillary Clinton, su rival demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 y del exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones, James Comey. Entre los principales cargos contra Stone figuran el de obstruir al Congreso de Estados Unidos en una investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que Trump ganó. Los cargos contra Stone se derivaron de la investigación que realizó el entonces fiscal especial Robert Mueller, quien tras meses de indagaciones no pudo demostrar que hubo coordinación entre Rusia y la campaña de Trump en el proceso electoral de hace tres años. Stone celebró durante la campaña electoral de 2016 la publicación de correos del Comité Nacional Demócrata filtrados por Wikileaks. Incluso reconoció que estuvo en contacto con Julian Assange, fundador de dicho portal al que llamó Mi Héroe. El jurado, integrado por nueve mujeres y tres hombres, realizó sus deliberaciones durante dos días antes de encontrar culpable a Stone, de 67 años, quien siempre defendió que sobre él no había nada que investigar. Stone negó haber tenido conocimiento de antemano del ciberataque contra el partido demócrata o de que Wikileaks publicaría la información robada del correo electrónico de Clinton.